Pues la verdad estoy feliz por poderme llevar a casa una medalla, a México, a Guanajuato. Estoy triste por haber perdido la final, sin embargo, pues como te dije en principio, esto me agradece de estar aquí en mis primeros Juegos Centroamericanos. Me duele y me pesa, quería la medalla de oro, no se me concretó, pero sé que en algún día se me va a concretar, entonces honro mucho esta medalla, la abrazo, me dio muy buenas lecciones y sé que es un muy buen resultado, me lo merezco, he trabajado muy fuerte para ello y yo sé que representé dignamente a mi país porque me morí en cada combate, no solamente por mí, sino también por ellos. Platícanos de los combates, sobre todo de este último, porque los tres fueron muy cerrados, sobre todo este, ¿no? ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de estos y sobre todo en este último momento cuando hiciste todo, ¿no? Por evitar la espalda. Sí, claro, o sea, yo cuando estaba en la final contra la cubana, yo sabía desde que venía para San Salvador que era mi rival más fuerte a vencer, por cuestión de fuerza, por cuestión de fuerza, de técnica y todo, ya habíamos competido anteriormente, íbamos 1-1 y pues bueno, sabíamos que era un combate cerrado en el que yo esperaba poder llevarme el oro, no fue así y pues me quedé con la plata y tenía altas expectativas de esta competencia, sin embargo estoy muy agradecida de que bueno, sentí bonito y feo al mismo tiempo cuando todos me aplaudieron porque me dolió el ego, el orgullo.